Vamos a realizar el evento más importante en Colombia el próximo año, los Juegos Panamericanos, un evento al que vienen 4.500 deportistas, más o menos 1.500 entrenadores, árbitros, o sea, 7.000 personas del deporte estarán en Cali y en las ciudades que van a ser parte de este maravilloso evento el próximo año. Actualmente tenemos 5.000 millones para todo lo que corresponde a infraestructura deportiva, todo esto está relacionado a lo que son puesta a punto, cabe aclarar que la infraestructura deportiva no es construir nuevos escenarios, sino hacer adecuaciones deportivas que permitan generar la dinámica técnica deportiva en cada uno de estos escenarios y de facilidad para el deportista. Como siempre agradecer al departamento y por supuesto a la ciudad de Cali, a la doctora Clara Luz, al doctor Jorge Iván Ospina, por seguir adelante con el deporte colombiano. Creo que los Juegos Nacionales no solo demostraron que Valle de Oro Puro es un proceso y es una realidad, sino que vamos por más como país y eso significan los Juegos Panamericanos Junior 2021. La señora gobernadora Clara Luz Rondán ha querido siempre descentralizar los eventos deportivos de talla internacional, no solamente es Cali, sino que hoy tenemos municipios como Jamundí, con el coliseo de Yurielvear que está próximo a terminarse. En Buga tenemos unos muy buenos escenarios de alto rendimiento y Yugo, que también se suma a esta dinámica de Panam Sports. De esa manera, con esta reunión nos preparamos para una visita, para detallar infraestructura, logística y cuál va a ser el legado que van a dejar estos Juegos para Colombia, porque al final, como lo decimos siempre, la cara más bonita que tiene Colombia son nuestros atletas. Estamos todos coordinados, trabajando, preparándonos para que el evento sea una vez más un éxito, para que una vez más dejemos a Colombia muy en alto y para que una vez más el Valle del Cauca y Cali vivan la fiesta deportiva. Somos la capital deportiva de América y lo vamos a ratificar. El Valle del Semón, el Valle está en voz en mí, el Valle del Semón.